Música Hola, soy Marco D'Alfarra, compito para Río Negro. Estos son los Juegos Argentinos de Invierno. Es el sprint del clásico, segunda carrera de la semana. Quío acá desde el 2010 y así que es una pista que conozco mucho. Se me hace más cómodo correr acá. Soy Catalina González y bienvenidos a los Juegos de Invierno 2017. Música 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 Bueno, aquí estamos en el Cerro Catedral. Y realmente después de lo que fue esta carrera de esquí nórdico, hay que sumar lo que vivimos anteriormente con el snowboard, con el esquí alpino y lo que vamos a vivir con el biatlón. Y también lo que fueron el éxito de la natación de aguas frías, que realmente nos pone orgullosos de haber estado a la altura de las circunstancias, donde una competencia sumamente federal comienza a mostrarle al país que la niña no solamente es turismo, también es deporte y de alto nivel. Música Música